Terminar, este amor, es como respirar Tú piensas que voy a llorar por terminar Pues ajá, ajá, ajá Piensas que voy a llorar por este amor Piensas que voy a llorar porque se acabó Piensas que tú estás en mi corazón Pues si lo estás, pues voy a llorar Pues voy a remediarlo Voy a escribir una canción pa' que vuelvas Y otra vez Me vuelvas a amar